Yo, ¿quién va a estar pa' mí cuando ya no haya na'? Cuando me caiga, ¿quién me va a levantar? Cuando todas las luces se apaguen en la ciudad ¿Quién me va a llamar? Yo, me volví codependiente De lo que opina la gente Por mi inseguridades no se ven, pero se sienten Y si mañana siente que estoy ausente No se preocupen que me fui pa'l calentón Con el corillo siempre la paso, cabrón Soy millonario sin tener un millón Vamos a bailar ta' vida como un reggaetón ¿Qué pa' eso se hizo? Sin lo mío también yo mejor estoy Mil problemas, pero yo no me voy De aquí no me voy, yo no me voy Yo ando con el coro mío Que se joda, que se joda Eso de vivir amargao Hace rato paso de moda Ya yo compré los trajes pa' mi pana Pa' la boda por si vuelvo y me enamoro Y si me rompe el cora yo van a estar ahí también No se preocupen que me fui pa'l calentón Con el corillo siempre la paso, cabrón Soy millonario sin tener un millón Vamos a bailar ta' vida como un reggaetón ¿Qué pa' eso se hizo? Me fui pa'l calentón Con el corillo siempre la paso, cabrón Soy millonario sin tener un millón Vamos a bailar ta' vida como un reggaetón ¿Qué pa' eso se hizo? Yo ando con el corillo siempre la paso, cabrón Soy millonario sin tener un millón Soy millonario sin tener un millón Gracias por ver el video.